El equipo de ciclismo de ruta de San Luis Potosí obtuvo la medalla de oro, primera presea del dorado metal que se consiguió en los Juegos Nacionales con ADE 2023. El equipo potosino está integrado por Emiliano Josué Castro García, José María Alcocer Castillo y Óscar Barrera Sánchez de la categoría Juvenil C. El conjunto potosino se impuso a las elecciones de Tlaxcala y Jalisco. Además se suman cuatro medallas de bronce con José María Alcocer Castillo, quien hizo el recorrido de los 120 kilómetros en 2 horas con 56 minutos y 57 segundos. Añadiendo tres medallas más de tercer lugar obtenidas por Michelle. Danae Hernández de la Juvenil B en la prueba contrarreloj, Valeria Cruz Espinosa de la Sub-23 también en contrarreloj, medalla de bronce y Mariana Vigail Cardona de la categoría Juvenil B en ruta.